Música Primero quiero hacer una claridad acerca del caso positivo en el departamento de Cundinamarca se recibe la llamada el día viernes por parte de un ciudadano colombiano residente en Madrid que llegó con su esposa y con su hijo de nueve meses y de inmediato desde su llegada a Bogotá hicieron el aislamiento en el municipio de Subachoque en una finca ellos llegaron el jueves y el viernes hicieron la llamada porque el señor manifestó tener los síntomas nosotros de inmediato hicimos la visita previamente haberle hecho vía telefónica algunas preguntas y el día de ayer se conoció el resultado positivo es importante aclarar que la persona no estuvo en el hospital de Facatativá que la persona no estuvo en el municipio de Facatativá el personal del hospital de Facatativá porque Subachoque pertenece a esa red de salud del departamento se trasladó hasta la finca a realizar el análisis adicionalmente esta madrugada se le realizó la prueba al bebé porque el día viernes se le realizó a los esposos al bebé no porque no se tuvo autorización por parte de los padres el día viernes para realizarla se realizó esta mañana al bebé y a cuatro personas más a cuatro personas más que son las que viven en esa finca en el municipio de Subachoque esas pruebas se han practicado ya esta mañana y se ha reportado al distrito a la ciudad de Bogotá el nombre de las otras tres personas que tuvieron contacto a la llegada del país con esta persona las dos personas que llegaron al aeropuerto a recibirlos y el conductor que los llevó hasta Subachoque es importante aclarar también que la esposa de la persona que ha dado positivo se le practicó el examen el día viernes también y el resultado fue negativo pero consideramos importante aclarar esto sobre todo para los ciudadanos de Facatativá que anoche manifestaron algunas inquietudes esta era la claridad que quería dar y también reiterar que hoy estamos aquí para seguir tomando medidas que pretenden minimizar el riesgo de contagio en el departamento de Cundinamarca queremos hoy de acuerdo a la reunión que tuvimos en la presidencia de la república el día sábado escuchar la presentación que tiene el secretario de salud para la declaratoria de calamidad pública en el departamento de Cundinamarca y de esta manera poder tener las herramientas para actuar más fácil y rápidamente con las ayudas e implementos necesarios para nuestra comunidad posteriormente este consejo de riesgo será quien vote si lo estima o no conveniente y de ser necesario y de así estimarlo este consejo procederé a la firma del decreto para la declaratoria de calamidad pública sin embargo ya hay medidas desde la gobernación de Cundinamarca que hemos tomado y son las siguientes los funcionarios mayores de 60 años desde el día de hoy se van para sus casas a trabajar de manera virtual y no es un dato menor decirles que este grupo poblacional en el departamento de Cundinamarca es casi el 30% del personal de planta que trabaja con nosotros aquí en la administración así que este 30% desde hoy se va para sus casas al igual que las mujeres en estado de embarazo desde hoy les hemos pedido que trabajen de manera virtual desde sus hogares coordinando cada uno con los secretarios de despacho desde hoy hemos dado la instrucción para que los funcionarios que tengan hijos en casa con ocasión de la medida que hoy ha comenzado de no tener clases puedan también irse para sus hogares y realizar el trabajo de manera virtual así mismo se hará con los contratistas del departamento en coordinación con cada uno de sus jefes pero la instrucción general es que no debe haber más del 30% del personal de la gobernación de Cundinamarca y de los contratistas en las instalaciones necesitamos que al menos el 70% de quienes diariamente vienen a realizar sus funciones en la gobernación se encuentren haciéndolo desde sus casas de manera virtual por supuesto le he solicitado a función pública que realicemos un control de visitas y de llamadas aleatorias al personal que se vaya en esta condición de virtualidad porque lo que no podemos permitir es que quien se vaya de aquí se vaya a estar en la calle se vaya a estar en centros comerciales se vaya a hacer actividades diferentes o se vaya de paseo lo que necesitamos es la responsabilidad de todos basados en la confianza que estamos teniendo hoy aquí en la gobernación para que todos nos vayamos a casa a seguir con los cuidados que se deben tener y en el caso de quienes tienen niños que a partir de hoy no tienen clase que puedan también estar cuidando de sus hijos y estar en familia al final de este consejo de riesgo le haremos estas mismas sugerencias a todos los alcaldes del departamento hacer una fuerte reducción en el personal que tenemos en las instalaciones de la alcaldía y promover la virtualidad a partir de mañana la atención al público de la gobernación de Cundinamarca se hará de manera virtual comenzando por el despacho del gobernador que atenderá a todos los alcaldes de manera virtual también es importante resaltar que en los trámites que tienen que ver con la Secretaría de Movilidad se suspenderán los términos por esta semana haremos luego una evaluación para determinar si ampliamos la medida y en esto doy un ejemplo quien ha tenido un comparendo y su plazo vence el día de mañana se suspende ese término hasta el día martes de la siguiente semana esta semana no correrán términos en materia de comparendos y en todos los procesos de la Secretaría de Movilidad que es la Secretaría tal vez que más ciudadanos recibe a diario estas son algunas de las medidas que tomamos desde el departamento de Cundinamarca por supuesto con una fundamental que se desarrollará en el transcurso del día y es el total apoyo y respaldo a los rectores a los directivos y a los docentes que deben estar en este momento preparando sus planes educativos no presenciales para los niños del departamento no solo podemos decir debemos decir que ellos están en ese trabajo sino que debemos desde esta mesa generarles a ellos todas las herramientas para que puedan realizar su trabajo también con el debido cuidado y con la debida protección para nuestros docentes y por eso le pido a la Secretaría de Educación en compañía con el Secretario de Salud que tomemos todas las medidas de manera inmediata para garantizar el cuidado y la salud de nuestros docentes que si van a tener por unos días que estar organizando estos planes no presenciales y que eso les implica a ellos también el desplazamiento seguramente en transporte público y muchas otras acciones reiterar a la Secretaría de Salud que debemos rodear a quienes hoy son nuestros héroes que son todo el personal que trabaja en la Secretaría de Salud y en cada uno de los hospitales de la red del departamento de Cundinamarca ellos ya deben tener todas las herramientas necesarias a ellos debemos escucharlos de manera permanente y llegar a ellos con todos los elementos y las herramientas necesarias para la ejecución de esta labor durante el tiempo que sea necesario repito para adelantar todas las acciones de mitigación y reducción de posibilidades de contagio del coronavirus también al final de este consejo esperamos darles otras recomendaciones que van a ser expuestas por el comandante de la policía del departamento sobre todo para que sean aplicadas por los alcaldes municipales y tienen que ver con el funcionamiento de los establecimientos de comercio abiertos al público y que reciben de manera masiva ciudadanos cundinamarqueses a todos muchísimas gracias doy por instalado esta reunión extraordinaria del consejo departamental para la gestión del riesgo y de desastres y y ¡Gracias por ver el video!